Al en parte y tío Kelly. Mire, yo Gonzalo, creo que la gente ha podido apreciar hoy día una vez más en su casa, lamentablemente, cómo al frente lo que vemos es demagogia, ideas, ninguna solución, sino más bien está todo mal y esto no queda más que hacer. Nos vamos a la casa o malas ideas, licitianamente, malas ideas, malas ideas directamente. También nos queda claro que al frente no se cita ningún artículo de la Constitución, salvo contada excepción y saco a mi amigo Gabriel Silver de aquí. Pero allá los tres no he visto ni un artículo cita. También creo decir que igual como ayer a la señora Marinovich, hoy día le digo al señor Kelly, señor Kelly, hay un solo Javier Milei, no dos. Entonces este cuento, que muy bien decía Alberto Plaza al lado mío, este cuento de la gran dilocuencia, de los discursos vociferantes, de calentar a la galería, de decir yo sé lo que la galería quiere, es tan antiguo como la Roma. Más allá del personalismo, ustedes son parte de la casta. La señora Marinovich es parte de la casta política, fue constituyente, es parte de la casta económica, usted es parte de la casta política, lo demostramos al principio. Entonces tienen de personalismo mucho y más allá de eso, todo van en contra. Entonces yo lo que quiero decir, señor Kelly, le voy a decir una cosa. Usted tiene que aprender a distinguir una cosa que en el derecho es fundamental. Entre el poder constituyente originario, que nace de una revolución, que nace como la constitución francesa, o el poder constituyente derivado, que nace del Congreso. El artículo 142 efectivamente establecía que terminaba el proceso. Un acuerdo de todos los partidos políticos, salvo dentro del Congreso, y si a usted no le gusta eso, debiese haber sido candidato al Congreso, pero usted perdió. Lo que yo le digo es que todos los partidos del Congreso se pusieron de acuerdo y habilitaron un nuevo proceso con una nueva reforma constitucional en la constitución. Por lo tanto, el proceso desde el punto de vista del poder constituyente derivado es absolutamente legal y constitucional. ¿Usted cree, señor Kelly, que aquellos que nos comimos desde la centro izquierda, desde el centro, nos comimos la funa para poder lograr ese acuerdo del 62% le pertenece a usted? No, señor Kelly, eso le pertenece a todos los chilenos, a los chilenos de bien, que se dieron cuenta del mamarracho que nos estaban presentando. Y fuimos y nos comimos la funa, muchos por atravesar el famoso Rubicón, fíjese. Muchos atravesamos y lo que hicieron con nosotros fue funarnos. Bueno, ¿usted cree que cuando le prometimos a la gente que íbamos a rechazar por una mejor, ¿usted creía que no le cumpliéramos? Es fácil mirar las cosas hoy día, señor Kelly. Es fácil mirarlas con la historia de ayer como las miraba Marinovich. De aquí para adelante, hoy día, en menos de un mes más, tenemos que decidir entre este texto o la constitución de Pinochet. Y ustedes terminan defendiendo la constitución de Pinochet. ¿Les guste o no les guste? Perfecto. Excelente, señor Alenparte. Me encanta que me emplace a mí directamente. Pero con gusto. Porque usted tiene que preocuparse del mensaje, no del mensajero. Pero yo lo escuché, Alenparte, yo lo escuché como un caballero que viene de la octava región. Discúlpeme, discúlpeme. Como un provinciano que viene a la capital. Yo también soy de ahí. Quiero agradecer en primer lugar a Sin Filtro, a la producción. Porque esto es histórico. Nosotros no tenemos los recursos, hoy día están teniendo los partidos de derecha e izquierda para aparecer en una franja. A nosotros, arbitrariamente, nos dejaron afuera de cualquier franja. Por lo tanto, ya hay ambigüedad. El señor Alberto, con mucho respeto, tú hablaste de demagogia. Yo te quiero solicitar. Y tú lo... Lo apuntaló. Lo apuntaló. Lo apuntaló. ¿Por qué tratar de demagogia cuando una persona piensa diferente? No. ¿Por qué pensar eso? Estamos a menos de tres semanas de un hecho importantísimo. Ley 21.533. Usted no la pidió. Ocho cocineros que no representan a nadie. Representan a una casta política que está añeja un 4% y hoy día diría menos. Porque han arrancado de los partidos. No me compare con mi ley porque no tengo nada que ver con el señor Milley. Pero está hablando de cualquier... No, es que para usted. Porque sus referentes son políticos. Cuando sus referentes, señor Allen Parten, sea la gente. La gente de las poblaciones. La gente que está sufriendo. La gente que lo está pasando pésimo. Usted va a entender que eso es ilegal. Es purio. La constitución hoy día que nos rige... Porque nadie le ha hablado hoy día que tenemos una constitución, señor Allen Parten, que nos rige. Que está vigente. Le guste o no le guste. Y no se respeta. No se respetó el 142. Nos metieron en la cocina política. El Contralor, el Contralor de la República debió haber sido sancionado. Y el presidente de la República nunca debió haber firmado. Estamos en la comunidad del engaño. Estamos en un país lleno de mentiras donde tenemos figuras de la comunidad del engaño. Entonces, quiero terminar diciendo, el 17 de diciembre, el Encontra va a ser tan gigante en este país porque la gente hoy día sabe que el Encontra es a la casta política que nos metió un proceso ilegal. Francisco Flory y Alberto Plaza, me queda poco tiempo. Por favor, por favor. A mí me corto, ¿no? Yo inicié el programa dando cuenta de la situación que se sigue viviendo en Palestina. Una situación de genocidio. De genocidio, emplacé a todo el panel a pronunciarse. La única que se atrevió fue Magda, en el sentido de que mi intervención había sido completamente acotada. Entonces, me parecería conocer tu opinión sobre el conflicto. No, 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 me queda un poco de minuto. Para otro programa. Te juro que otro programa te va a poner en conflicto. Alberto Plaza, Alberto Plaza. Yo quiero decir una cosa. Alberto Plaza. No, 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 me queda un minuto. Me queda un minuto. Entonces, un tema más largo. A ver, Alberto Plaza. Perdón, no, una cosa. Seré breve, seré breve. No es por el pensamiento diferente que yo califico de demagogo. No lo quiero llevar a ese plano. Simplemente estoy diciendo porque la forma en que se comunica ese mensaje puede confundir a la gente y nos ha llevado a los desastres que hoy tenemos. Ahora, yo quiero decir una cosa. El traer aquí los problemas del país y que esos problemas del país, que si la delincuencia, que si esto, son la razón por la que uno debería votar en contra, no es el fondo del problema. La razón, hay que mirar qué ocurrirá si es que gana el en contra. Ahora, ¿qué ocurrirá? Concretamente ocurrirá una cosa. Vamos a volver a esta constitución y los que votaron en contra van a impulsar un nuevo proceso. No tengan duda de eso, por favor. Y yo termino diciendo una cosa que no tiene que ver con la encuesta que ha citado Gabriel. Gabriel, yo pienso serenamente que va a ganar él a favor. Y lo pienso porque ocurrió ya en los procesos anteriores que había un pronóstico contrario y terminó siendo abrumadoramente ganador el proceso que ya sabemos que ocurrió. Y eso va a pasar ahora. Muchachos, ahí está sonando la música. Tengo que despedir el programa, muchachos. Quiero agradecerle a todos. La verdad, me encanta que quieran participar, que quieran opinar, que quieran debatir. Lamentablemente tengo dos horas, muchachos. Me gustaría tener tres, pero dejémoslo en dos nomás. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias, Tío Kelly. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Francisco. Gabriel, muchas gracias. Pancho Rego, Mervi, Alberto. Muchas gracias. Recuerden, Alberto es del Metropolitan. Dos partes también para que vayan a recitar. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao.